hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño que fue una petición de una de ustedes de aquí de mis suscriptoras aquí en el canal fue unas uñas en tono verde pino es un post y como el pino de navidad en ese tono y en tono dorado ustedes van a estar viendo aquí lo que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo una punta estileto que lo cual fue la chica que me la pidió vamos a estar haciéndola este pues sí en forma estileto y aquí como pueden estar viendo estamos aplicando lo que es el acrílico en el área de peralte y la perlita está con la primer con la primer perla que aplique la vamos a estar llevando hasta el largo deseado tratando de que me llegue hasta largo deseado si en caso de que me llegue a faltar pues estaré poniendo alguna perla un poquito mucho más pequeña para pues a completar lo que es la punta pero creo que no me faltó este vídeo es un poquito más largo de lo acostumbrado como pueden estar viendo o casi dura los 11 minutos pero pues este es porque no le puse no le pude adelantar mucho más porque después se me vería muy muy rápido el vídeo y no alcanzarían ustedes a apreciar pues nada casi ni la aplicación ni nada de eso y bueno aquí estamos aplicando la otra perla media uña natural esta la estamos difuminando muy bien recuerden que cuando vamos a utilizar acrílicos pigmentados hay que poner una capita de acrílico cristalino en nuestra uña natural antes de hacer la aplicación del color oscuro porque si no se nos puede pigmentar la uña o ya sea la uña de la clienta entonces eso les ayuda a que no se les pigmente y también les ayuda a tener una mejor adherencia del acrílico de color recuerden que como el acrílico cristalino no tiene pigmento se adhiere mucho mejor que los acrílicos de color y es un muy buen tip chicas aplicar primeramente una capita de acrílico cristalino suficientemente delgadita solamente para cubrir la uña natural y ustedes verán que no van a tener no van a tener ni desprendimientos ni se les van a caer las uñas y bueno aquí en el dedo del medio estamos aplicando lo que es el color verde ese color verde también lo vamos a estar arribando hasta hasta el área de punta lo vamos a estar haciendo perdón vamos a estar haciendo toda la extensión con este color verde solamente le vamos a poner unos detalles con otra mezclita en tono verde también pues para que le caiga a lo que es el set y más adelante vamos a estar poniendo un efecto donde pusimos la uña negra por eso en esta ocasión pusimos la uña negra porque vamos a estar aplicando lo que es un efecto y pues se necesita una base obscura para aplicar los mismos aquí de igual manera que le hicimos en la uña del dedo anular estamos aplicando una perla media uña y éstas las vamos difuminando ligeramente hacia punta si ustedes se fijan yo llevo la primer perla al momento de poner la perla la guío hacia los dos lados aquí lo van a estar viendo en el área de cutícula la aplicó y como pueden ver se va yendo hacia los dos lados y la voy difuminando ligeramente hacia punta recuerden que deben de tapar todos los huequitos de la uña natural este para que no les queden lo que es la aplicación fea entonces tenemos que ir poniendo todo el acrílico sobre la uña natural aquí estamos poniendo el detallito como les había comentado anteriormente de la mezcla verdecita esta mezcla verde más adelante se las voy a estar mostrando es una mezcla de la colección crismas de fantasíneos y ahorita más adelante se la van a estar viendo se la voy a estar mostrando como les digo pues para que ustedes vean más o menos lo que estamos utilizando en este vídeo el pincel que utilizo pues como siempre les digo es el número 8 no tiene marca pero pues es que es el que yo siempre utilizo en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma técnica vamos a estar aplicando el mismo color desde área de cutícula hacia área de punta empezando por el área de peralte ustedes desean que yo trabajo de esta manera y la verdad se me hace más fácil y que quedan las uñas más uniformes en mi experiencia y en mi pues si en mi como les puedo decir pues si en mi experiencia y pues como me han ayudado me ha servido aplicar el acrílico en uñas esculturales tanto en tips también como en esculturales siempre empiezo casi por esta área del área de peralte y bueno aquí ustedes están viendo que no me alcanzó lo que es la perla como les digo como les dije también anteriormente en el vídeo casi al principio si no te alcanza la perla pues pon un poquito más de acrílico para terminar lo que es la extensión pero solamente hay que seguir la misma secuencia y que irse lo mismo que hicimos con la primer perla seguir los laterales los faldones hay que tener mucho cuidado con los faldones chicas porque si los dejan muy bajos pues al momento de estar limando van a tardar un poquito más si dejan la uña muy ancha la uña o la aplicación se va a ver muy fea entonces traten de hacer lo mejor posible la aplicación desde el principio para al final no estar batallando en la forma de estar limando chicas aquí ya por último vamos a poner una perla en el área de cutícula esta la voy llevando de lado a lado y después me la llevo difuminándola ligeramente a lo que es área de punta para darle un poquito pues darle grosor al momento de difuminar las perlas le dan más grosor a lo que es el área de peralte al área de punta y todo eso entonces aquí ya por último vamos a empezar a poner la mezcla verde también en esta ocasión lo quise poner así como si fuera un listón de lado a lado en forma diagonal en la uña para que todas las uñas vayan con diferente o sea que la mezcla vaya en diferente posición en todas las uñas para que se vea un poquito pues mucho 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 más bonita después de esto vamos a encapsular ustedes pueden observar que la base se ve húmeda es porque yo siempre humedezco lo que son las bases de los colores oscuros para evitar lo que es las burbujitas o las líneas blancas que se pueden hacer debajo del acrílico cristalino si no humedecemos lo que son las bases aquí estamos aplicando la primer perla en el área de peralte después aquí a media uña vamos a estar aplicando un poquito más de arriba de media uña o de peralte vamos a aplicar la segunda la difuminamos como pueden estar viendo aquí muy ligeramente muy rápido después aquí estoy borrando líneas para que no me al momento de poner la siguiente perla que es la del área de cutícula no me queden las líneas si la línea de cada perla y no se vea feo el diseño ya una vez de haber terminado aquí del link de encapsular vamos a empezar a limar recuerden a miren aquí lo que les decía estas son las mezclas que estuvimos utilizando para este set de uñas en la de crismas de fantasíneos el color negro que es el 02 para tercera dimensión de fantasíneos y el color verde bandera 06 de fantasíneos también para 3d pero pues yo lo uso para la aplicación también aquí vamos a empezar a limar vamos por faldones después laterales y después una lima envolvente en la superficie de la uña para la estructura tratando de dejarla lo más parejito lo mejor estructurada posible recuerden que es esto habla mucho bueno nuestro trabajo es como nuestra tarjeta de presentación habla mucho de nosotros al momento estar haciendo uñas o al momento de hacerle uñas a otra persona dependiendo de cómo cada uno trabaje es como las personas nos pueden ir recomendando y así ir agarrando más clientas así que yo les sugiero que ustedes practiquen practiquen a todos mis principiantes practiquen 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 y que la práctica hace el maestro recuerden eso nadie nació nadie nació aprendiendo o sabiendo hacer uñas con la práctica se puede mejorar lo que es nuestra aplicación aquí solamente sacudimos muy bien y ya después de esto fui me lavé las manos para retirar cualquier tipo o exceso de polvo y no contaminar mis siguientes productos que estaremos utilizando aquí les voy a mostrar lo que es el efecto espejo en oro este no tiene el marca yo los compré en una tienda local de aquí de mi ciudad les voy a mostrar este que es el el gel de gc neos es el top gel me lo recomendaron las chicas de donde voy a comprar lo que es el es los todo lo de uñas y me dijeron que era muy bueno para los efectos la verdad me gustó pero no cambio de o sea me gustó me gustó pero para mí el gel que sirve para los efectos 100% y que quedan bien bonitos es el de rs la verdad no lo cambio por nada la verdad sí me gustó pero no sentí que se adherió también como como en el de rs pero pues quise sacarme la duda quise ir probando otros productos otras pues de innovación innovador y otras novedades en top gel y bueno aquí solamente vamos a empezar a decorar chicas con cristales el número 5 en color son suvaros que son cristales los más dorados y más brillosos son este suvaros que y los que son más opaquitos son cristales vamos a estar decorando con puro cristal en color o en tonalidad oro en todo alrededor de este lado de la cutícula sólo para darle como que como se le puede combinar lo que es con la uña dorada de el dedo anular pues para que el set tenga una combinación en el dedo anular si vamos a estar poniendo lo que son cristales en aurora boreal ustedes más adelante lo van a estar viendo y aquí como pueden ver en el dedo del medio pusimos solamente un aurora boreal y los demás son en color dorado café dorado así muy bonito son ideales para esas temporadas navideñas y lo que pues o sea pues si son muy combinables y muy de temporada para esas temporadas navideñas tanto las uñas en tonos verdes también se ven muy bonitas a mí me gustaron bastante si parecen muy navideñas ustedes déjenme aquí los comentarios que les pareció lo que es el diseño y la combinación de colores los colores que estuvimos utilizando aquí y pues bueno chicas aquí solamente vamos a terminar dándole finalizado con el esmalte de gc el top gel y vamos a darle finalizado como les dije las invito a que se suscriban a este canal que le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo recuerden que yo subo casi por lo regular uno a diario para que no se los pierdan y que le den un súper mega like si les ha gustado el diseño la combinación y todo eso las invito también a que me sigan por instagram recuerden que las fotitos muchas de las veces están primero en instagram que aquí el vídeo en mi canal y pues qué más les puedo decir chicas de amario les enseñé el resultado final ese es el resultado final a mí la verdad me gustó bastante esperando que también a ustedes les haya gustado mucho y en especial a ti amiguita que me lo pediste que me lo pediste perdón pues esperando que les haya gustado recuerden también vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divueneos y nos vemos hasta el próximo vídeo pero todavía no me voy chicas se me olvida que era otro pedacito ahora sí recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divueneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez